Es una mañana como otra cualquiera en la sinagoga Francleo de Budapest. Pero hoy, el rabino Tamas Vero ha hecho un desagradable descubrimiento en el ascensor. Encontramos esta esvástica. Es la última grabada en la pared este fin de semana. El sentimiento antisemita está tan arraigado que en el sábado judío, dos guardas de seguridad vigilan a los asistentes a la sinagoga. Este auge del sentimiento antijudío revive los fantasmas del pasado. Medio millón de judíos húngaros murió en las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el antisemitismo se ha incrementado porque, desde la guerra, nunca se ha trabajado de verdad en conmemorar la memoria. También, la llegada de Jobbik al Parlamento ha permitido que haya un antisemitismo más abierto en el corazón de la Asamblea Nacional. De esta manera, si se permite esto en el Parlamento, ese tipo de conversación se permite en la calle. Profanación del cementerio judío, incorporación al programa escolar de escritores fascistas de los años 40, desfiles de grupos abiertamente neonazis, el panorama en Hungría es inquietante. Aquí, en las colinas que rodean Budapest, está convocada una concentración. Los grupos neonazis conmemoran la resistencia alemana y húngara contra el ejército rojo-ruso en 1945. Hoy es un día muy importante, porque este día nuestros padres y abuelos lucharon contra la invasión soviética. Estos cambios de actitud son una prueba demasiado dura para Juliana. Esta ejecutiva vive en Hungría, pero quiere dejar el país y trasladas a Israel. Tengo dos hijos y no quiero que experimenten odio o agresiones. No es solo que no pueda soportar el antisemitismo, sino también todo este estúpido odio y ferocidad contra los gitanos, los homosexuales o los judíos. Es lo peor de este país y por eso nos vamos. Si bien aún son pocos los que se marchan, la inquietud flota en el ambiente. Hungría es la cuna de la comunidad judía más importante de Europa del Este. Todavía, 100.000 judíos viven en este país.